Vamos a inventar un sistema facilito y lo vamos a resolver con matrices. Tú ves esto, ¿no? Bueno, pues esto se puede expresar con matrices del siguiente modo. Tú puedes coger la matriz de coeficiente, la que vamos a llamar A, que son los coeficientes, serían 1, 1, 2, menos 3. Y puedes expresar este sistema, tenemos la matriz de incógnita, que sería X, XY, y una matriz de término independiente, la que vamos a llamar B, que es 3, 1. Pues yo puedo expresar este sistema como el producto de A por X igual a B. Si te fijas, si yo multiplico la matriz 1, 1, 2, menos 3, por XY, esto es 1 por X más 1 por Y, sería X más Y, Y, 2 por X menos 3 por Y, 2X menos 3Y. Y fíjate que esto tiene que ser igual a 3, 1, que sería lo mismo que pone el sistema. X más Y tiene que ser 3, y 2X menos 3Y igual a 1. ¿Vale? Pues vamos a inventar un método de resolver el sistema con matrices. Yo puedo sacar la X haciendo una ecuación matricial AX igual a B. Ya sabemos que las matrices no se pueden dividir, es decir, no se puede hacer B partido A. Pero sí se puede hacer la inversa, que es justo lo que necesitamos, porque para que quede la X sola, tenemos que multiplicar por la inversa. La inversa por A es la matriz de entidad. Y me queda que X, que esa es la solución, es la inversa de A por B. A menos 1 por A es Y. Es Y la matriz de entidad, que multiplicarla por X da X. ¿Hasta ahí bien? Lo que se multiplica a los dos miembros por A elevado a menos 1 por delante, porque la A está por delante. Porque la matriz de entidad, por cualquier matriz, es la misma matriz. Fíjate. Voy a hacer Y por A. Y es la matriz 1, 0, 0, 1. ¿Pero siempre es así? Sí. Esta es la matriz de entidad, que tiene 1 en la diagonal principal y 0 en el resto. Si yo multiplico esa matriz por A, me queda 1 por 1 más 0 por 2, 1. 1 por 1 más 0 por menos 3, 1. 0 por 1, 0, más 2, 2. Y 0 por 1, 0, menos 3, menos 3. Queda la misma matriz. ¿Vale? Entonces, sabiendo eso, paramos aquí. Tenemos que hacer la inversa de esta matriz. ¿Vale? A ver cómo lo hacemos. ¿Y esto qué es? ¿Contar los cuadros y poner números a cada cuadro y después expresar un poco de 100 y el que está? Es que eso no es la comida nunca la he hecho. ¿Hace y no? Sí. ¿Espersona un cuadro, después damos cuatro y después un nueve? Sí. ¿Dentro del cuadro pongo un número? No, fuera. Bueno, ¿esto qué es? Tengo que hacer la inversa de una matriz. Vamos a hacer la inversa de una matriz por determinante. Que es muy fácil, muy fácil. Paso 1. Calcular el determinante de A. El determinante, si te acuerdas, era multiplicar 1 por menos 3 y restarle 2 por 1. Y esto me da menos 3 menos 2 menos 5. No me gusta. Pero bueno. Era la diagonal, multiplicar 1 por menos 3 menos 2 por 1. ¿Vale? Hacer la matriz de ajunto. Ya te voy a decir lo que es el ajunto. Ajunto. Lo que queda es lo que queda es lo que se puede hacer de una matriz cuadrada. Nosotros hemos aprendido de 2 por 2 y de 3 por 3. El ajunto es lo que queda de la matriz al tachar fila y columna. Entonces, en esta matriz te lo voy a poner tóxula. Si yo tengo la matriz. Esta es el ajunto del elemento que ocupa la posición 1, 1, fila 1, columna 1. Esta es tachar la fila 1 y la columna 1. Sería menos 3. ¿Vale? ¿Vale? ¿Serán juntos? Sí. Del 2, de esta sería tachar esta fila y esta columna. Entonces, sería el 2, justo el contrario. De esta sería tachar esta y esta. 1. Y de esta sería tachar esta y esta. Quedaría 1. ¿Mientras ajunto y solo se parte con 3 en esas formas? Sí. Tiene que ser 2 por 2 o 3 por 3. Nosotros hoy lo vamos a hacer con 2 por 2 para introducir los conceptos estos. Ya mañana haremos una de 3 por 3. Claro, y tú lo tienes que hacer con la misma matriz en principio, ¿eh? Aquí hay menos 3, 2. Luego, hay que hacer la matriz. Con lo fácil de hacerlo por sustitución. Matriz de menores. Los menores se llaman los ajustos. Menos 1. Y más j por a y j. A y j son los ajuntos. Y los menores, cambiarle el signo. Esto es muy fácil. Eso expresado queda muy feo. Si yo tengo la matriz de ajuntos, que es menos 3, 2, 1, 1, es cambiar el signo cuando la suma de fila y columna se impara. Entonces, si te fijas aquí, esto es fila, columna, fila, columna. La 1, 1, 1, 1 más 1 es 2, no hay que cambiarle el signo. 1 más 2 es 3, hay que cambiarle el signo. 2 más 1 es 3, hay que cambiarle el signo. Y 2 más 2 es 4, no hay que cambiarle el signo. ¿Vale? ¿Cómo ha dicho cuál es columna y cuál es fila? ¿Cómo? Las dos son filas, la 1 y la 2 de la izquierda son filas, ¿no? Sí. Cuando la suma de fila y columna se impara. Es decir, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, 2, 1, 2, 2. Fila 1, columna 1. ¿Pero eso no puede ser menos 3? Sí. No, digo, la suma de las posiciones. 1 más 1, 2. 2 es par, se queda con el mismo signo. Fila 1, columna 2. Es impar, se cambia el signo. Fila 2, columna 1. 2 más 1 es 3, impar, se cambia el signo. Y 2 más 2 es 4, par, no se cambia el signo. Un menos más.